HNT, la fórmula de los campeones, sponsor oficial de la Copa Challenger. HNT, la fórmula de los campeones. 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 Gracias, gracias. Gracias, gracias. Bueno, estamos con Cristian Jiménez. Se acaba de quedar como entrenador con la Copa Emperatriz La Recta, acá en Posada. Misiones. Contanos, Cristian, cómo estás viviendo este momento. ¿Qué tal? Dale, mucho gusto. Tanto tiempo. Y la verdad es que estos momentos no tienen precio. La alegría es incomprable. Y estábamos tras esto. Justamente necesitábamos una alegría. Y yo personalmente, en el 2015 tuvimos toda la esperanza de ganar, ¿verdad? Y hoy, después de nueve años, sí se nos dio La Emperatriz, ¿verdad? Y más próximo capaz que La Challenger también. Sin duda, estar presente en estos eventos es algo muy importante, ¿no? Porque marca el prestigio de los cuidadores, de la gente que participa en este tipo de encuentros, ¿no? Y la verdad que sí. Muchas veces uno cuando está en este nivel por ahí, se nos conoce más, se nos tiene más en cuenta. Porque cuando uno tiene un caballo menos prestigio, ya vas a estar en segundo plano, ¿verdad? Y hoy día nos toca estar acá, feliz. Y así, vamos para eso. ¿Con qué querés combatir el triunfo? El triunfo se lo dedico a todo el equipo, ¿verdad? Que están sufriendo con nosotros día a día. Y para los patrones, ¿verdad? Para Don Teto, para Julio. Y personalmente, el triunfo me dedico a mí. Está bien, me parece muy bien porque es un esfuerzo grande, ¿no? Estar todos los días con los animales. Sí, la verdad que en esto no existe sábado, domingo, no existe lluvia, frío, calor. Tienes que estar día a día. Hay que tener responsabilidades, ¿verdad? Estar y así. Bueno, Cristian, te agradezco. Como siempre, por tus palabras, por tu gentileza y te felicito por esta gran victoria. Gracias, Ale. Gracias, gracias a vos por la entrevista. Bueno, estamos con el señor Teto Morel de Paraguay. Acá de Garacos fue una de sus pupas y le explica la emperatividad recta aquí en Posada Misiones. Buenas tardes, Teto. ¿Cómo está viviendo este momento? Impresionante, lindo Cristian. Emocionante. Y todo el mundo está muy feliz porque vino mucha gente seguidora de nuestra calle y me hallo por ellos, por mi gente que vive, por mi familia, por mi gente que trabaja con nosotros. Vale la pena. Siempre es una alegría enorme ganar acá la Argentina, ¿no? Sí, señor, sí, señor. La Argentina, cada vez que pasamos acá, hicimos buen papel. Bueno, los felicito por este gran... A veces ganaron, hoy nos toca ganar. Lo vamos a ver más adelante. Eso, bueno, es parte de las carreras, ¿no? Sí, señor. Se pierde y se pierde. Bueno. Pero cuando vamos así, tiene que estudiar, diría. Bueno, me alegro por ver usted, por toda la gente que vive en Paraguay y los felicito. Gracias, gracias. Chao, padre. Chao, chao. Chao, chao. Un abrazo de las carreras. He también en laática. Chao. естиos de GranBoxista. Gracias por ver el video.